Muchas de las personas creen que lo indispensable son las cosas. ¿Qué es el lapicero? ¿Qué es la computadora? ¿Qué es la refacción? ¿Qué es el dinero? No es cierto. Lo que es más importante es el conocimiento que tienes, las ganas, el entusiasmo y el hacer. Lo que sí queda muy claro es que no me gustaba repararlas. Me gustaban las montas. Y la alternativa más principal es hacerlo. Yo escuchaba el sonido de una motocicleta con... Y volteaba yo a ver. Dije, algún día voy a tener una. Y me soñaba yo montado arriba de ella, ¿no? 15 años. Se dicen fáciles, ¿no? Pues se dicen porque prácticamente es demasiado difícil. Buenas tardes. Estamos con el ingeniero Jesús Bernardo López Reynoso. Actualmente se dedica a la reparación de motocicletas y cuenta con tres sucursales de refaccionaria y taller. Y eso, eso sí lo tengo muy claro. Yo tengo muy clara una meta. Y si ustedes se la ponen, tarde o temprano tenemos que llegar. Tarde o temprano, pero tenemos que llegar. Y eso no nos debe de frustrar, sino nos debe de motivar. Gente, cuando tú amas a una persona y esa persona te empieza a decir que no estás mal, pues te la empiezas a creer y empiezas a combatir contigo mismo, ¿no? Y yo creo que el reto más grande cual tienes es que no, tus sueños no los mate otra persona, sino que sigas con el mismo sueño y que realmente lo empieces a llevar a cabo. Aunque tú nada más lo estés diciendo en tu cabeza, pero que lo lleves a cabo. Aunque llegues con un amigo y sabes que ya abrió un taller. ¿Y dónde está? Pues aquí en la calle, brother, te reparo tu moto y vámonos, ¿no? Y me enseñó que hay algo que todos te pueden quitar. Te pueden robar tu dinero, te pueden robar tu vestimenta, te pueden quitar el pan de la boca, te pueden golpear, te pueden humillar, pero nunca te van a quitar tus sueños. Y cuando me di cuenta, ya no era un taller eléctrico para carros, sino era un taller de bicicleta. Y otra vez, de mecánico, cada vez que cambiaba yo de giro, tenía yo que vender, comprar herramientas y volver a empezar. Y no solamente emprendí una vez, sino llevo más de 40 negocios. Ahora sí que en el emprendedor, desafortunadamente, no es como un trabajo, ¿no? En el trabajo tienes la oportunidad de decir, eso a mí no me toca, a mí no me contrataste, es para eso, ¿no? Pero como emprendedor, desafortunadamente, te toca hasta tomar la escoba y barrer cuando no está el personal. Te toca no comer, pero pagar los sueldos. Yo soy de una familia de tres hermanos, dos mujeres y un varón. Soy el más chico de ellos. El que estudia, pues obviamente anteriormente, parece ser que se aseguraba un futuro, pero a mí no me gusta mucho el estudio. Yo platiqué con él y le dije, bueno, pues a mí me gustaría aprender la mecánica. Y él me dijo, sí, ¿cómo no? Te espero el sábado. Sin más. Lo que empezó como un juego, porque para mí esa edad fue un juego, porque cuando era yo chico yo quería ser taquero. También fuiste striper. También me debuté dos, tres veces, estuve bailando. Porque mi papá siempre me inculcó que yo había nacido para algo, algo bueno y algo bueno. Hoy puedo decirles que si pega, bien. Si no pega, pues también. No importa. Lo único que te va a pasar es que tengas el no. Porque no pase nada. Pero si lo haces, puede pasar algo como esto. Prácticamente el pensamiento de la familia va cambiando, pero va cambiando porque tú quieres que cambie. Ellos van viendo que tú demuestras cosas diferentes y se van sumando al proyecto de vida que tú llevas. No es cierto. El mejor amigo es la persona que te levanta del piso y te dice no seas pendejo, intenten otra vez. Tú eres ese amigo. Y no se han dado cuenta que la mayoría tenemos un chipata por dentro. Somos unos chingones para todo. Desafortunadamente lo único que no nos creemos es que lo somos. No es lo que tengas, sino a donde quieras llegar. Yo solo sé que no soy lo que voy a llegar a ser. Muchos creemos que seguimos abajo, pero prácticamente solamente estamos a una decisión de lograrlo.